Sí, ya está grabando. Vale. Bueno, pues nada, voy a silenciaros a todos, os siento mucho. Bueno, son las once y media en punto. Yo creo que podemos ir empezando, ¿vale? A ver, yo voy a compartir, bueno, antes de compartir la pantalla, que todavía me veis un poquito mejor la cara. Bueno, ya os dijo Olga, yo soy Aida Álvarez, soy técnica de comunicación y de accesibilidad cognitiva en plena inclusión Asturias. Y bueno, es un verdadero placer para mí estar hoy pues dando el pistolecazo de salida a la segunda edición de Líderes Digitales. Como sabéis, si habéis estado ya en la presentación que hicieron el lunes, Bosco, Enrique, Olga y Silvia, sabéis que hubo una primera edición de Líderes Digitales que estaba enfocada a otra, que estaba enfocada un poco a otra temática, ¿vale? Que era el tema de la validación. Yo os recomiendo, como va a pasar con esta edición de Líderes Digitales, que todas estas sesiones formativas se están grabando, tenéis disponibles las grabaciones, los vídeos de Líderes Digitales 1. ¿Qué pasa con esa Líderes Digitales 1? Estaba muy enfocado al tema de preparar a personas con discapacidad intelectual, a personas validadoras, para que puedan validar entornos digitales, ¿vale? Pero hay, bueno, eso es súper interesante, pero luego también hay cuestiones de programas, programas muy interesantes que nos pueden servir en el día a día y que explican otros compañeros y compañeras desde la inclusión, que os pueden resultar súper útiles, ¿vale? Entonces yo también, aparte, como estáis aquí, yo entiendo que tenéis interés en toda la temática del tema digital, de manejar el ordenador, de manejar internet, ¿sabes? Creo que os va a ser muy útil repasar esos vídeos en ratillos que tengáis libres, porque va a haber muchas cosas que, como repito, son muy interesantes y os van a ayudar mucho, tanto a nivel personal como profesional, ¿vale? Bien. Voy a hacer, a ver, voy a volver a silenciaros, recordad, bueno, os vais entrando, pero recordad, por favor, silenciar el micrófono, porque... Pero me meto a... Ya. Vale, y si tenéis que decir algo, por si me lo decís a través del chat, si sois tan amables, ¿vale? Porque si no, se escucha mucho ruido de fondo y es bastante molesto, ¿vale? Para la clase. Si en algún momento me dejáis de escuchar o no veis la pantalla, dan una señal con una de las reacciones o bien en el chat o ya intervenís directamente, pero por favor, limitaros en esos casos, ¿vale? Los que tengáis un problema que me estáis escuchando, porque igual, que no me estáis escuchando, perdón, porque igual se me ha fastidado a mí el sonido o lo que sea, ¿vale? Bueno, el otro día, para quienes estuvisteis en la presentación del lunes, se dijeron cosas muy interesantes. Muy interesantes y muy vinculadas al momento que hemos estado viviendo los últimos años, cuando los ordenadores, el móvil, cuando hemos cambiado tanto el tipo de dispositivos, de aparatos que utilizamos en nuestro día a día y cómo Internet, de ser muy importante en nuestras vidas, ha pasado a ser casi fundamental, ¿vale? La COVID, lo que ha tenido, lo que nos ha, lo que ha producido en muchos casos es que nos veamos obligados a cambiar nuestra forma de trabajar y de relacionarnos, ¿vale? Vosotros, yo por ejemplo en mi caso, pues tuve que pasar a trabajar desde casa y tuve que utilizar herramientas y aplicaciones que no había usado en mi vida, ¿vale? Entonces, pues como pasa en la vida, hay que ponerse las filas en dos minutos y adaptarse a ahí, ¿vale? Y aprender cosas nuevas. ¿Qué pasa? ¿De qué nos hemos dado cuenta con esto? Que hay determinadas herramientas que nos pueden hacer el trabajo muchísimo más fácil. Por ejemplo, la herramienta, o sea, herramientas a través de Internet que nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en Zoom. Imaginaros hace cinco años una formación de, creo que decían el lunes, de 250 personas de diferentes comunidades autónomas a la vez. O sea, es una locura económica. Sería carísimo juntarnos a todos en un mismo sitio. Y luego, bueno, no es tan fácil. Porque hay los viajes a veces, yo que vivo en Asturias, y las comunicaciones no son muy buenas, las comunicaciones de toda la vida, las de coche y autobús, etcétera, vamos, no son muy buenas, pues es a veces, pues bien, bueno, tengo que mover a tanta gente desde aquí, pues igual es un problema. ¿Qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con Zoom, por ejemplo? Que eso nos lo ha facilitado enormemente. Ahora mismo podemos estar conectadas un montón de personas a la vez, recibir formación a la vez e interactuar a la vez, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que aprovechar, porque nos va a venir muy bien para el trabajo, pero también nos va a venir muy bien para nuestro día a día, ¿vale? Y como decía, ¿qué me pasó a mí durante la pandemia? ¿Qué pasaría a trabajar desde casa? ¿Qué os pasaría a muchos de vosotros si no trabajáis? Pues que igual vuestra forma de estar en contacto con compañeros, con amigos y amigas, sería pues también a través de videollamadas u otros recursos que acercaban a las personas a los que no pudiese ser físicamente, ¿vale? Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla, la presentación, que antes no lo hice, me dijo Olga que lo hiciera un segundito. Vale. ¿Veis la pantalla? ¿Me podéis dar un ok o...? ¿Un ok? A ver. Bien, vale. A ver, o en el chat, ¿vale? Si me queréis poner, si tenéis algún problema, me lo podéis poner por el chat. Vale. Voy a bajar aquí esto. Y voy a poner... Eso. Bueno, el primer módulo es el tema del que... Bueno, os calzaron. Lo había comentado Olga. Y se habló también el lunes. Va a haber varios temas. Este es un curso que va a tener lugar durante varios meses. En el que vais a aprender un montón de cosas, ¿vale? Un montón de herramientas y un montón de aplicaciones y de cosas que se utilizan, sobre todo, en los puestos de trabajo. Y os van a ayudar mucho a la hora de trabajar, dependiendo del tipo de trabajo que tengáis. Os van a ayudar más unas cosas que otras. Pero, en definitiva, son herramientas y son cosas muy habituales que se utilizan en los puestos de trabajo. Y que, como digo, se van a vivir muy bien. Este primer módulo, este primer tema, como es el primero, empezamos por la base, que es el uso de internet. Que va a ser la parte que voy a dar yo, ¿vale? La clase base, el uso de internet, que luego os explicaré un poco más detallado qué aspectos vamos a ver en este tema 1. Se van a dar este lunes, perdón, este hoy, que es miércoles. Y la semana que viene tendremos otra sesión. Hay otra sesión más dentro de este tema 1, la que vamos a hablar de ciberseguridad, ¿vale? Y que no voy a ser yo la persona que, ¿vale? Sino otra chica que es experta en temas de seguridad en internet y os va a dar esa clase, ¿vale? Esa parte, sé que muchas personas ya se habéis descargado el PowerPoint que estaba en la plataforma. Esa parte de seguridad en internet todavía no está, ¿vale? Pero en el momento en el que esté lista, la subimos, yo os voy a avisar. Y, bueno, y así le podéis echar un vistazo antes de la clase. Y luego habrá otra clase práctica. Pero, bueno, eso lo tenéis ya en el calendario y, bueno, pues en esas estamos. Consejos que tenía aquí antes de, para empezar, que, bueno, ya os lo he dicho, silencio al micrófono. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Esto ya me he presentado yo. Soy Aida, responsable de la accesibilidad cognitiva de FEMICLUS en Asturias. Y, ¿sabéis? Estamos aquí, arriba, en el norte. En el norte lluvioso. Y voy a ser una de las federaciones, o no, represento a una de las federaciones que participan en este proyecto, ¿vale? Como os decía, en este tema uno, hay dos partes, ¿vale? La que estamos viendo ahora, los usos de internet, que es todo este listado de ocho puntos que vamos a ver entre hoy y el próximo día. Y luego otra parte B, digamos, que es la seguridad en internet, ¿vale? Eso es la parte y que ya os informaría de ello yo en la siguiente sesión. ¿Qué vamos a ver entre hoy y el próximo día? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es internet. Vamos a recordar y vamos a ver qué cosas podemos hacer en internet. Qué herramientas tecnológicas utilizamos habitualmente o podemos utilizar. Cuáles son mejores para determinados trabajos o para determinados momentos. Qué son los navegadores y los buscadores. Cómo se buscan cosas, información, bueno, lo que queráis en internet. Pues sabéis que en internet se puede hacer prácticamente de todo. Qué son los marcadores, que es algo muy interesante, muy útil a la hora de trabajar o incluso para vuestras cosas personales de ocio, etc. Es una forma de organizar los contenidos que más os interesan de internet, de manera que podáis acceder a ellos más rápido y los tengáis bien clasificados. Sabes que las cosas cuando están clasificadas siempre se encuentran mucho mejor y es más fácil a la hora de trabajar. Y luego vamos a ver un poco el tipo de información que nos podemos también encontrar en internet, un poco el tema de los burlos, etc. Que es importante que tengamos en cuenta, porque eso está también muy de moda hoy en día y es importante que lo mencionemos. De todas estas cosas es importante que, estoy echando un vistacito y has levantado la mano, muy bien, podéis levantar la mano. Bueno, yo lo de la mano con la pantalla no lo puedo ver bien, pero bueno, si utilizáis el chat yo lo tengo abierto y lo voy visitando, le voy echando un ojito. Como os decía, de todo esto que os estáis viendo, yo os recomiendo una cosa personal, una cosa que hago yo a nivel personal, con todas las cosas que muchas, ya sabréis, muchas de estas cosas de aquí. Otras igual no las conocéis demasiado u otras igual son nuevas para vosotras, con lo que vamos a ver hoy, como lo que vais a ver con otros compis más adelante. Lo mejor que podéis hacer es cacharrear, como le escuché a algún profe una vez, es decir, enredar, investigar, probar. Que hoy os explico una cosa y queréis, si os interesa saber un poquito más de este tema, pues venga, voy a ver qué puedo hacer con esto y a ver qué pasa si hago esto u otro. Esto es un poco también el aprendizaje en internet, de internet y del mundo digital, es mucho ir probando cositas, con seguridad, pero ir probando cositas y con qué herramientas estamos más cómodos, cómo funcionamos mejor. Cada uno tiene sus particularidades y le gusta hacer las cosas de una determinada manera, pero tenéis que también descubrirlo por vosotros mismos, ¿vale? Nosotros os damos un poco las pautas, digamos, para arrancar con ello, pero es muy importante el trabajo que hagáis también vosotros en casa para poder profundizar más en todo lo que vamos a tratar, ¿vale? Vamos a avanzar a ver si soy capaz. A ver, empezamos. Bueno, os decía, había dicho al principio que iba a haber más de una forma, aparte del chat, de Ignacio, dices que te manejas muy bien por internet, me alegro mucho. Seguro que hay cosas que nos podrías enseñar tú, que me podrías enseñar tú, pero bueno, vamos a seguir. Os comentaba al principio que, además del chat, que es una herramienta de aquí de Zoom, perdón, a través de la cual es bastante, bueno, es muy útil para participar. A mí me gusta mucho utilizar otra herramienta que se llama Mentimeter, ¿vale? Es una herramienta online en la cual se facilita mucho la participación de la gente. Entonces, a ver, vamos, todos tenéis el ordenador, obviamente, y si tenéis al lado del móvil, mejor que mejor. Os pido que os metáis en la dirección que veis hacia abajo, ¿vale? En menti.com, ¿vale? A ver, todos y todas, voy a dejar de compartir. Acordaos, menti.com, lo voy a poner en el chat para que podáis acceder directamente a quienes estéis desde el móvil, perdón, desde el teléfono. A ver, menti.com, ¿vale? Tenéis que pinchar en este enlace, ¿vale? Los que estéis en el móvil, perdón, en el ordenador, con el ordenador, el enlace que os acabo de poner en la... Voy a dejar de compartir y no puedo. En el chat, ¿vale? Vale, ya está. Bueno, dejaba de compartir pantalla. ¿Tenéis varias personas la mano levantada? A ver, voy a... A ver... Arpa Rioja, tengo por aquí, María José, ¿tenéis la mano levantada? A ver, ¿habéis podido meteros en menti? Sale de la pantalla esta. Exacto, muy bien, muy bien. Os tiene que salir exactamente una... A ver, ¿os metéis en menti? A mí no me ha salido, ¿eh? A mí no me ha salido. A ver, meteros en menti... A ver... ¿Tocom? ¿Vale? Sí, pero tengo que... A mí tampoco me ha salido, ¿eh? ¿No me sale? A ver... A ver, un momentito. A mí tampoco me sale. Oye, ¿está en inglés? Sí, pero a ver... Sí, pero a ver... ¿Está en inglés? ¿Cómo se hace el español? Bueno... A ver, un segundín. Yo estoy en el móvil y le he pinchado a donde me ha dicho, pero me ha salido la pantalla para verme, pero no... Vale, a ver, tenéis que meteros en menti. A ver, voy a meterme yo en mi móvil, os lo voy a enseñar para que veáis la pantalla que os tiene que salir, ¿vale? Un segundín... A ver... Yo me estoy volviendo loco, ¿eh? No, bueno, bueno, no te volváis loco, no pasa nada, no pasa nada. A ver... Eh... Vale... Mirad, ¿veis esta pantalla? ¿Veis mi pantalla? Sí, no, no, mucho. ¿Está al revés? Yo no tengo móvil. Sí, ahora sí. Ahora lo veis, ¿vale? Os tiene que salir esto. Os tiene que salir esto. Igual lo veis al revés o... Yo no tengo móvil. Pues en el ordenador lo puedes hacer. A ver, que me está diciendo Arpa Rioja, si abres Google... Ah, ahora sí. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenéis que meter el siguiente código, el que os voy a escribir en el chat, ¿vale? No tengo ahora. A ver, el código... No tengo nada. A ver, aquí, en esta casilla de aquí, tenéis que meter... Yo no la veo, ¿eh? A ver... Esto es un jadillo, maestro. Es un poco lío, ¿eh? Pero no os preocupéis que no pasa nada. Es un poco lío al principio, pero luego cuando lo controláis, ya... Aida, no sé si tengo chat yo, Aida. ¿El qué? No sé si yo tengo chat ese. A ver, esto es... Perfecto, mira, ya me estáis enseñando muchos de vosotras el menti, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Esto es... Exacto. Bueno, pues en el recuadrito eso que os sale algunas veces... Aida, perdona. Es que escúchate. Aida, perdona. Sí. Si en el momento le quiero poner, yo no puedo... A ver, es que tenéis que poner un número ahí, ¿vale? No, pero yo no puedo veros porque estoy en este momento haciendo otra cosa. Vale, vale, pues no te preocupes. Si no puedes hacer esto, o sea, esto no es... A ver, quienes puedan hacerlo del menti, a ver, esto que estamos haciendo ahora, lo hacen, ¿vale? Y si estáis ocupados haciendo otra cosa al mismo tiempo que escucháis, no pasa nada tampoco, ¿vale? Pero a ver, quienes tengáis el menti ya en el cuadradito, este de aquí, ¿vale? Tenéis que poner el siguiente número, ¿vale? Que voy a poneros en el chat para que lo veáis bien, que es el 8-7-2-7-0-0-1-4. Y le tenéis que dar a la tecla azul. Lo estoy haciendo un jaleo. Vale. Vale. A ver. Entonces, tenéis que darle la tecla azul. Vamos a ver un poquito para que se haya hecho. Así. Vale, ya está. Bueno, 8-7-7-2-7-0-0-0-7-0-0-1-4. Está en el chat, ¿vale? Espera, ¿qué es lo que hacemos? Es que no sé qué pasó aquí. Ahora... Es que me había... Estaba contestándole solo a una compañera. 8-7-2-7-0-0-1-4, ¿vale? Si lo estáis viendo... ¿Vale? Habéis podido levantar el pulgar las personas que hayáis podido, ¿vale? ¿Vale? A ver. A ver, las personas que hayáis podido... A ver... Voy a dar... ¿Habéis podido meteros? ¿O sale... ¿No ves que os salen unas preguntas? No, a mí no me ha salido nada. Estamos intentando, pero nada, hija. ¿Pero os habéis metido en el ventilla y habéis metido la clave que hay ahí? Claro. Yo... Ahí me se pone... Espera a que el presentador muestre la siguiente diapositiva. No os puede salir eso. A ver... A mí no me sale nada. A ver... Bueno, a mí me sale lo de conoce bien tu ordenador y las partes... Sí, exactamente. Sí, os tiene que salir una pregunta que pone... ¿Conoces bien tu ordenador y las partes que lo componen? ¿Vale? A ver, esto va a ser así. Os voy a hacer una serie de preguntas que os van a aparecer en la pantalla. Entonces, tenéis que elegir una de las opciones que hay mucho, poco o nada. Que son respondiendo a las preguntas y darle a la tecla azul. ¿Vale? Los que no os salga ahora la primera, no pasa nada. ¿Vale? Esto vamos a utilizar menti otras veces y poco a poco ya veréis cómo lo pillamos. A mí también me costó un poquitín al principio. ¿Vale? Entonces, voy a compartir otra vez pantalla con el menti. ¿Veis? ¿Veis? Habéis participado algunos. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Perdonad. Voy a compartir pantalla. ¿Vale? Entonces, veis aquí, veis arriba el código. ¿Veis el código que hay que meter? ¿Vale? Y aquí vais votando. Entonces, es para que nosotros sepamos un poco como, bueno, algunas preguntinas en relación a lo que vamos a trabajar estos días. ¿Vale? Entonces, tenéis que responder, como digo, a la pregunta que os viene dándole a una de las casillas. ¿Vale? Y dándole luego al botón azul. Vamos a dar un minutín más para que la gente, porque sé que eso es un montón, sé que hay personas que no habéis podido meteros en menti o bien ahora mismo estáis haciendo a la vez otra cosa, además de escuchar la formación. No pasa nada. ¿Vale? Esto vamos a seguir. Bien, vamos como vamos votando. Genial. Ya veo que utilizáis mucho el ordenador. Hay gente que no lo utiliza apenas, pero bueno, esto es todo ponerse y empezar a enredar. A ver, damos un... Son de 53 hasta de 54, ¿vale? Para esta pregunta. ¿Vale? Bien, pues bueno, como veis, como vemos aquí, bueno, ya han participado 56 personas de... A ver qué me dicen por el chat. Bueno, no pasa nada. Vamos viendo un poquitín y si no me lo decís por el chat, ¿vale? Que si no, lo que os pregunto aquí, si veis que en el menti no podéis, me lo ponéis por el chat, ¿vale? Pero bueno, como podemos ver aquí, la mayor parte de vosotros y de vosotras conocéis bien vuestro ordenador y las partes que lo componen, ¿vale? Vamos a ir a la siguiente pregunta. A ver si soy capaz. ¿Sabéis lo que es un buscador de internet? Os tiene que volver a salir otra vez, ahora en el menti, os tiene que volver a salir esta pregunta, ¿vale? Donde estabais antes. ¿Sí? Muy bien. Aquí en lugar de mucho, poco, nada, sería así, más o menos, y no sé lo que es un buscador, ¿vale? Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Lo tenéis todo hecho, no sé qué os voy a contar de nuevo. Pero bueno, está bien repasar las cocinas que ya sabemos, ¿vale? A ver qué decís en el chat. Elena, no pasa nada la pregunta del buscador. Elena F, me refiero, ¿vale? Que está poniendo en el chat. Vale. No te sale en el móvil, en el móvil o donde hayas contestado antes a la pregunta, va cambiándote directamente, ¿vale? Una vez que contestas a esta pregunta, te aparece la siguiente, ¿vale? Muy bien, pues aquí también vemos que la mayor parte de vosotros y de vosotras sabéis lo que es un buscador de internet, ¿vale? ¿Sabéis que es Google? Muy bien. Vale. Plena inclusión Jerez, creo que es plena inclusión, estoy diciendo plena inclusión, pero Jerez, ¿sabéis lo que es un buscador? Os acabáis de conectar, muy bien. Arpa Rioja, a ver, el código que tenéis que meter, o sea, es lo que tenéis arriba de la pantalla que estáis viendo, arriba del todo, ¿vale? Que es 87270014, ¿vale? ¿Veis? Aquí os pone todo lo que, aquí arriba tenéis las instrucciones de lo que tenéis que hacer. Ir a menti.com y meter este código, ¿vale? Bien. Bueno, pues eso, o sea, la mayor parte de vosotras y de vosotras sabéis lo que es Google. Muy bien. ¿Sabéis lo que es la barra de marcadores de Google? ¿Sabéis lo que es la barra de marcadores de Google? Bien. Muy bien, muy bien. Jolín, madre mía, vaya level que tenemos por aquí, me parece a mí, ¿eh? Las personas que no podéis participar a través de la aplicación de menti, me lo podéis poner por el chat, ¿vale? Y yo lo voy apuntando, ¿vale? La pregunta que voy y que me vais contestando, si mucho, poco o nada, ¿vale? Vale, entonces parece que muchos, o sea, la mayor parte de vosotros y de vosotras sabéis lo que es la barra de marcadores de Google, que eso lo vamos a ver en profundidad un poco más adelante. Bien. Seguimos. ¿Sabéis guardar la información que encontráis en internet? Muy bien. Genial. 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 Vale, genial. Pues seguimos. Como veo, vemos que eso, que sigue ganando la opción azul, ¿verdad? La de mucho. A ver. Sí, creo que... Ya está. Vamos a esperar un minutín más, a ver si alguien quiere... A ver... ¿Utilizas las redes sociales? Uy, aquí como ha saltado el azul ahí de repente. Cómo se nota lo que nos gusta, ¿eh? Sí. 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 Vale, Alberto. A ver, estáis hablando de lo de menti. No os preocupéis, así vais viendo un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Y son preguntas muy generales que me podéis escribir en el chat, perdonad, como os he dicho. Por eso, repito, tenéis que meter la dirección de arriba, aquí arriba, lo que estoy señalando con la flechita, www.menti.com y poner este código, ¿vale? Vale, pues ya veo que algunas personas no utilizan nada las redes sociales, otras las utilizan muy poco y la mayor parte de vosotras y vosotros las utilizáis mucho. ¿Has tenido alguna vez problemas utilizando el ordenador o internet? Sí. No habéis tenido ningún problema, bien. Estoy leyendo todo lo que estáis poniendo en el chat, ¿vale? No. Muy bien. Hombre, aquí está muy igualado, ¿eh? Parece. El ordenador, me refiero al ordenador o internet, ¿vale? No. Bien. Vamos a seguir, ¿vale? Y luego, ¿sabéis lo que es la ciberseguridad? Sí. Muy bien, lo sabéis. Bueno, pues estas dos últimas preguntas son muy importantes. Es lo que os comentaba al principio, que el tema de la seguridad del internet, utilizar internet, utilizar las redes sociales, las aplicaciones, saber utilizarlas y utilizarlas bien, ¿vale? Es la sesión que os va a dar otra compañera sobre, bueno, cositas que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes a la hora de utilizar el ordenador y a la hora de navegar en internet. Porque es como todo, o sea, cuando vamos en el coche, nos ponemos un cinturón de seguridad para ir tranquilos y, por si pasa algo, pues no tener un problema. Pues este, digamos, que hay muchas cosas a la hora de manejar internet que serían nuestros cinturones de seguridad, ¿vale? Y que es necesario conocer y utilizar bien para no tener ningún problema. Porque internet, como en todos los ámbitos de la vida, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir el Menti, que bueno, esto simplemente era una pequeña introducción también para saber yo un poco cómo, bueno, cuántas cosas sabéis, que ya veo que sabéis un montón. Y, bueno, para también introduciros un poco en esta aplicación que a mí me gusta mucho utilizar porque con grupos muy grandes, como es este caso, sirve para poder participar y para hacer muchas cosas, ¿vale? No solamente esto de las preguntas, sino otro tipo de participación que mola mucho, que es muy visual y que nos ayuda a ver en vistazo, pues, mucha información, ¿vale? Y, de hecho, también resulta, es más entretenido y no tenéis que estar aquí aguantándome, papá, 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 hablando con una cotorrilla, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a volver a compartir la presentación. ¿La veis? Bien. Bien. A ver. Bien. Como os comentaba, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Perdonad, es que estoy con unos catarrillos ahí, que he tenido que pedir una compi que me traiga un pañuelo. Gracias, Ana. Bueno, como os comentaba, ya hablamos ya el lunes mucho sobre eso, la tecnología informática, internet, los teléfonos móviles, la tele, la televisión digital, han cambiado muchísimo nuestra manera de vivir prácticamente, de trabajar, de divertirnos, de comunicarnos con los demás. Además, la evolución que hemos visto a lo largo de los últimos años ha sido impresionante, para bien. Recordad, los que no seáis muchísimo más jóvenes que yo, que seguro que los hay, pues cuando empezábamos a utilizar el vídeo, el VHS, que igual a vosotros os suena, a muchos de vosotros os suena a nada. Pues no os suena a nada, pues no los habéis conocido. Pero bueno, todo eso ha cambiado, ha evolucionado súper rápido. Y nos encontramos ahora en un mundo en el que nos podemos conectar con cualquier persona allá donde esté y podemos hacer casi una cantidad de cosas ilimitadas a través de internet. Y eso tenemos que conocerlo, todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, que es un nuevo mundo totalmente, hay que aprovecharlo porque nos da muchísimas posibilidades de mejorar, de aprender, de trabajar, de relacionarnos con personas, pero es necesario conocerlas y adquirir nuevas habilidades. Y como os decía yo un poco antes, a partir de una introducción que se haga en una formación, pues cacharrear e ir descubriendo todas las posibilidades que nos ofrecen las herramientas de tecnología, que son infinitas y que nos pueden hacer la vida muchísimo más fácil para muchas personas y en muchos aspectos. Internet es una red, muchos lo sabréis ya, es una red, es un conjunto de ordenadores, de dispositivos conectados entre sí. Estos ordenadores envían y reciben información. Internet es la tecnología que nos permite entrar en las páginas web y ver información. Y también nos permite algo muy importante como es crear información y distribuirla al momento. El tema de la inmediatez, lo que decimos de hacer las cosas al momento, es algo que también es súper importante y muy útil, muy beneficioso y un gran avance en lo que se refiere al trabajo y a las comunicaciones sobre todo. Aunque seamos muy románticos o románticas algunas que nos gusten enviar postales cuando estamos de viaje o alguna carta, eso ya no es lo más habitual. Ahora cuando estamos de vacaciones, pues hacemos una foto y la mandamos al chat de familia y decimos, mirad qué sitio más chulo, os mando un beso, papá, mamá, etc. Y lo van a recibir al momento y van a saber qué estáis haciendo al momento o las cosas que queráis contar. Eso de la inmediatez a la hora de trabajar también es muy beneficioso para cualquier tipo de urgencia que haya o algo que surja en un momento determinado y tengamos que darle respuesta ya. Eso nos lo permite Internet y es un gran avance. Como decía, Internet se ha convertido en una herramienta muy importante. Vamos, posiblemente la herramienta de las herramientas más importantes que tengamos, que manejemos hoy en día y que permite eso, comunicarnos con otras personas y buscar información. Gracias a Internet podemos hacer todas estas cosas sin importar en el momento en que las hagamos o donde estemos. ¿Qué podemos hacer en Internet? Buscar información, puedes encontrar mucha información del tema que te interesa y saber qué pasa en el mundo. Esto es casi lo que hacemos todos los días, muchas personas todos los días cuando nos levantamos. Bueno, pues estamos tomando el café y voy a leer el periódico a ver qué está pasando. Entonces cojo el ordenador, el portátil, la tablet, lo que tenga, o sea, lo que prefiera yo utilizar para esto y, perdona, que estaba echando un vistazo al chat, y leo pues eso, qué está pasando en el mundo, ¿vale? A través de Internet. Utilizamos Internet para comunicarnos, como decía, para comunicarnos en cualquier momento con una persona que esté en la otra punta del mundo. Algo que era impensable hace años, de hacerlo de manera inmediata y también conocer a gente. Mi hermana vive, por ejemplo, en Inglaterra desde hace muchos años y, sobre todo ahora, con la pandemia, que no podía venir, pues una forma, vamos, de poder estar ahí en contacto con ella era a través de las videollamadas, que así nos veíamos, cómo estábamos, podemos hablar en cualquier momento. Sabéis que la opción de WhatsApp de las videollamadas es gratuito, con lo cual, bueno, pues eso te da la oportunidad de poder conectarte con personas en momentos, además, delicados, como cuando la pandemia, que no se podía viajar, con familiares que estén fuera, pues vernos las caras, estar un rato contándonos un poco el día a día y en cualquier momento, ¿vale? Porque muchas veces necesitamos de la gente que queremos en cualquier momento, ¿vale? Y eso es algo que nos permite internet y, bueno, pues segurísimo que todos vosotros y vosotras utilizáis este tipo de herramientas, así que lo conoceréis. ¿Qué más podemos hacer por internet? Comprar, ¿vale? Comprar ahora mismo es súper habitual, bueno, ya hace años que es muy habitual, pero es más barato, puede ser muy cómodo, no tienes que mover en casa, perdón, de casa, perdona, no tienes que moverte de casa, lo puedes poner en contradicción y luego, bueno, puedes ver el catálogo de los productos de manera más rápida y más en profundidad, para que más en detalle a ver cómo es este producto y compararlo con otro de otra tienda, bueno, pues te da un abanico de cosas, pues muy interesantes para comprar, para el trabajo, que es lo que estamos sobre todo insistiendo en esta formación, ¿vale? Internet es fundamental en el trabajo, fundamental. Ahora mismo, vamos, dependiendo del trabajo en el que te encuentres, o sea, en el que estés, pero, bueno, la mayor parte de ellos, casi todo, internet está involucrado en mayor o menor medida, ¿vale? ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Qué hago yo? ¿Qué pueden hacer otra persona que esté en el trabajo? Pues, no sé, es de enviar información, buscar información, enviar correos electrónicos, buscar trabajo, buscar, si tienes una empresa, buscar posibles clientes, buscar empresas en las que te interesen conocer lo que están haciendo porque es muy interesante los proyectos que están desarrollando, ver cómo trabajan otras organizaciones, ¿vale? Bueno, pues puedes hacer muchas cosas en el trabajo a través de internet por no hablar de reuniones online, de ahora mismo nosotros en plena inclusión organiza muchísimas reuniones online para que las federaciones podamos estar en contacto más a menudo y es algo que es más fácil, más económico y que permite a la gente, permite una mayor participación porque al no tener que depender de tener que irte a un lugar o a otro, pues, bueno, eso facilita bastante que la gente pueda participar mucho más que si tuviese que ser de manera presencial, aunque eso no quita que de manera presencial esté muy bien seguir haciendo las cosas porque es necesario verse en persona, ¿vale? Pero, bueno, hay que ser conscientes de la importancia que tiene y de las redes, perdón, internet y las nuevas tecnologías de la información a la hora de facilitar las actividades que hacemos en nuestro día a día y eso también nos ayuda muchísimo a mejorar, ¿vale? Lo utilizamos también para el ocio, ¿vale? A través de internet buscamos viajes, reservamos hoteles, compramos billetes de autobús, jugamos con los juegos, hablamos con nuestras amistades, etcétera. Aprender, como lo que estamos haciendo hoy, internet es como una gran biblioteca, ¿vale? En la que puedes encontrar información sobre todo, ¿vale? Y también sirve eso para formarte y para hacer cursos. Lo guay de internet a la hora de aprender es que tienes información, eso de, como decimos, de prácticamente todo. Entonces, si hay un tema en particular que te gusta, pues puedes encontrar muchísimas cosas sobre ello. Luego, más adelante, veremos cómo se puede buscar de manera más ágil la información en internet y nada, y luego puedes acceder también a un montón de cursos como este que estamos haciendo hoy que permite que tantísimas personas estén conectadas en el mismo momento desde diferentes puntos de todo el país y que podamos compartir conocimiento, ¿vale? Ahora, desde hace años, pues la formación online ha ido creciendo cada vez más porque se ha visto cómo es mucho más fácil generar cursos que se puedan hacer de manera online. La oferta, o sea, el tipo de cursos es súper grande y eso hace que, claro, que podamos acceder a muchísimo conocimiento, ¿vale? Para movilizarnos. Esto, para las personas que trabajamos en las organizaciones sociales, como es Plena Inclusión, esto es muy importante, ¿vale? Porque, claro, nuestra obligación es reclamar y defender los derechos, en nuestro caso, de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, o apoyar otras causas a otros colectivos que necesitan apoyo porque están vulnerando sus derechos o porque están reclamando determinadas medidas que son más justas para que vivan mejor, ¿vale? ¿Qué nos permite Internet? Pues que podamos movilizarnos de manera más rápida por una causa, ¿vale? Por ejemplo, para quedar en un sitio para manifestarse. Hay muchísimos ejemplos de decir, bueno, ha pasado algo y hay que ha pasado algo por la mañana, pues vamos a convocar una manifestación protestando por esto por la tarde, ¿vale? Y entonces empieza a correr como la espuma todo el sitio donde va a ser, etcétera, etcétera, ¿vale? O luego también hacer campañas o manifestaciones virtuales, como ha hecho Plena Inclusión en muchas ocasiones, ¿vale? Pues para que las redes sociales se llenen de las voces del colectivo, de la organización, cuando reclamamos una serie de derechos, ¿vale? Entonces esto es el tema de la movilización. Internet ha facilitado muchísimo a las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos de los colectivos u otras organizaciones sociales para poder hacer que se nos escuche más, ¿vale? Y a más gente, y que llegue a más gente nuestro mensaje. Y se pueden hacer muchísimas cosas más que no podemos ver todas, pero vamos a volver al querido Menti. No podemos verlas todas, pero sí me podéis poner un ejemplo de algo más que se nos ocurra que podéis hacer en Internet, ¿vale? Y entonces vamos a volver a Menti otra vez, ¿vale? Voy a salir de la pantalla, a dejar de compartir, y vamos a ver otra opción de lo que nos da Menti para poder... A ver, espera un segundito. Disculpadme un segundo, ¿vale? Que estoy buscando la página porque tengo que volver... Y pensando en qué se os ocurre que podéis hacer en Internet, algo que se os ocurra. Yo os he hablado de trabajar, os he hablado de estudiar, de aprender, de movilizarte para temas de ocio, qué más cosas se os ocurren, ¿vale? Vamos a volver entonces a Menti. Voy a compartir la pantalla. Perdonad, un segundo, que ya no sé qué estoy haciendo. Vale. Exactamente, las personas que no podáis hacerlo a través de Menti, lo ponéis a través del chat, ¿vale? Porque yo lo veo, ¿vale? Entonces, veis ya... Exacto, ¿qué podéis hacer en Internet? Poned un ejemplo, ¿vale? Esto es la presentación. Perdonad, que estoy yo aquí liando una. Voy a compartir otra de la pantalla. Aquí. Bien. Entonces, veis esto, la pregunta, ¿qué se te ocurre que puedes hacer en Internet? Vamos a volver a repetir el mismo proceso que hicimos antes, ¿vale? Que es ir a la página www.menti.com y meter ese código que tenéis ahí abajo, ¿vale? A ver. Voy a hacerlo yo también a través del móvil. A ver si me quita el... Bien. Cuando metéis el código... No lo sabéis. Bueno. Tareas, muy bien. Vais viendo que ya van apareciendo. Tenéis tres opciones, ¿vale? Tenéis la posibilidad de escribir tres cosas que se os ocurran hacer en Internet, ¿vale? Muy bien. Bien. Vale, vais viendo todo. Y aquí vais viendo todo lo que vais muy bien. Y yo os voy leyendo en el chat, ¿vale? A ver... A ver, una cosa que comenta aquí un compañero, ¿vale? Estáis intercambiando los números de teléfono personales. Hacedlo por privado, ¿vale? Tenéis una opción abajo en el chat de enviar a... Y os sale un desplegable con todos los nombres de las personas que estáis aquí, ¿vale? Es más que nada por tema de no compartir el teléfono con todas las personas que están en la sala, ¿vale? Lo hacéis por privado. Vale, aquí hay gente que está diciendo un montón de cosas en el chat. Ir a una entrevista, buscar información. Ir a una entrevista, hacer una entrevista de trabajo, efectivamente. Lo vais entendiendo. Hacer compras, comunicarte con amigos, ver pelis. Buscar viajes, reservar un viaje, muy bien. Buscar cursos, buscar recetas. Eso sí, lo hago yo también mucho a veces. Vale, Dani de plena Montijo. Vale, pues irán apareciendo aquí vuestras respuestas. Como veis, esta nube, esto lo llamamos nube de palabras, va creciendo con vuestras aportaciones, ¿vale? Como veis, buscar información, que es la que más se ha votado, es la que aparece más grande, ¿vale? Os repito el número, ¿vale? El número no lo puedo poner más grande en el que me pregunta el gollo, pero os lo repito. Por aquí es el 8-7-2-7-0-0-1-4. Vale. Lali dice que busca información para el trabajo. Si tu equipo favorito ha metido un gol, no, muy bien, claro, informarte sobre deportes, ¿cómo no? Y aquí, ¿qué vemos en la nube? Pues buscar información, buscar trabajo, hacer cursos, comprar, escuchar, escuchar música, formarte. Eso, pues sí, sí. Buscar imágenes. Eso, comprar. Veis, como muchos de nosotros y de nosotras lo utilizamos para comprar y para, porque, bueno, porque es más, es muy cómodo, sobre todo, pues, además, especialmente para todas nosotras y nosotros, que lo sabéis de sobra, todo lo que ha pasado por la pandemia ha cambiado muchísimo nuestra forma de vivir y nos ha hecho utilizar internet mucho más. Y las compras, pues, antes no nos quedaba otro remedio en muchos casos que hacerlas online, por internet. Y, pero, bueno, hay determinada, en determinadas circunstancias, imaginaos que, oye, se me rompe una pierna, ojalá, voy a tocar madera para que no me pase, pero yo no tengo ascensor, entonces, oye, pues, igual la comida me la tiene, o sea, la compra me la tiene que llevar a casa, porque hay, puede haber determinadas situaciones en las que voy a necesitarlo, ¿vale? Pero, bueno, como veis aquí, son infinitas las posibilidades que nos ofrece internet y que son muy útiles y que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿vale? A ver si vamos a esperar un mitin más, son mis 20, las dos, estoy 24, estoy 25, a ver si alguien más quiere participar. Voy a leer el chat. Sí, voy a intentar ir más despacio, porque, perdonad si voy muy rápido. Buscáis cursos y trabajo. Efectivamente, se puede hacer casi de todo en internet. Mira, José está aprendiendo catalán, porque le gusta mucho, muy bien. Utilizar el Canva, estudiar. Juan Diego, se disculpa, Juan Diego, no te preocupes, bienvenido. Buscar ofertas de trabajo. Hay personas que necesitan también apoyos para utilizar internet, y estaba, bueno, está muy bien, está bien tenerlos, y siempre, por supuesto, preguntar cuándo no, pero vosotros, yo, cualquier persona, cuando no se entiende algo, o no estamos muy seguros de cómo utilizar algo en internet, es mejor siempre preguntar antes de, bueno, de hacerlo, porque podemos tener algún problema, ¿vale? Buscar información. Está aprendiendo francés. Escolín, qué bien. Yo prefiero hacer compras físicas, pero bueno, te uso Fiverr, muy bien, claro. Estudiar oposiciones, conocer a gente. Bueno, ya veis que las redes sociales, bueno, un poquitín lo que estamos viendo también en la nube, ¿vale? Sobre todo formación, buscar trabajo, buscar información, aprender, y yo vivo en Madrid, pero soy de Ecuador, bienvenido, uf, mira tú, pues fijaros si internet permite hacer muchas cosas que permite a una persona de Ecuador estar ahora mismo aquí conectada, ¿no? Bien, pues nada, voy a dejar de compartir el Mentic, vamos a volver a la presentación. ¿Vale? Vale. Perdonad un segundo. Ahora. Vale. Entonces, para utilizar para utilizar internet, claro, necesitamos, como para todo, necesitamos una, necesitamos unas herramientas, ¿vale? Y no hablamos de unas herramientas del martillo, etcétera, etcétera, que conocemos, sino de unas herramientas digitales, ¿vale? Todo lo que estamos tratando aquí está, está, bueno, está marcado en el ámbito digital, ¿vale? Vosotros y vosotras sois líderes digitales digitales y por supuesto, y por tanto, las herramientas que utilizaréis serán herramientas digitales, ¿vale? Estas herramientas se llaman PIX, ¿vale? Que significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación y son herramientas que utilizamos todos los días, ¿para qué? Para manejar información, para hacernos el trabajo y para hacernos el trabajo más fácil, para conectarnos con otras personas, y esto, espera, para conectarnos con otras personas, ¿vale? Entonces, con esto quiero recordar un poco lo que decíamos al principio, que a veces nos pueden utilizar, nos puede costar, perdón, utilizarlas, como nos estaba sucediendo con el menti, ¿vale? Como a todas las personas, algo nuevo siempre es más difícil, o sea, siempre es complicado, porque si no conoces algo, obviamente, a ver, nadie nació sabido, como me decía mi abuela, pero una vez que conoces estas herramientas podemos darnos cuenta de lo fácil, de lo fácil que nos hace trabajar, manejar información o hacer otras cosas, ¿vale? Hablábamos antes de internet, de toda la información que puedes conseguir a través de internet, ¿vale? A través de, utilizando un ordenador, claro, podemos volver a la, podemos, hablábamos antes también de la, de cuando mandábamos postales, que sigue siendo muy bonito y una tradición que no tenía que perderse, pero es más fácil y más rápido mandar una foto a tu familia o hablar o un whatsapp a tu familia y decirles, oye, este sitio es maravilloso, mirad qué bonito, ¿no? Podemos volver a las bibliotecas a buscar un libro que nos interesa, pero también podemos optar por buscar la información específica que queremos de ese tema, no tendríamos que leernos todo el libro y podríamos, porque bueno, a veces las prisas y no tenemos, o no tenemos tanto tiempo como nos gustaría tener, podemos tener esa parte específica de, de este tema que nos interesa sin necesidad igual de tener que buscarlo por un libro entero y tratar, y leer otros, y tratar otros temas que pueden ser también muy interesantes, pero que igual no necesitamos en ese momento, ¿vale? Entonces, esto, lo que quiero trasladaros es que estas herramientas lo que hacen es facilitarnos la vida, ¿vale? En muchos aspectos, ¿vale? Y precisamente eso para trabajar o para estudiar, pues nos facilita el poder acceder a una información específica de una manera más rápida, ¿vale? Luego, ahora vamos a utilizar el chat, ¿vale? ¿Qué herramientas así conoces, ¿vale? Que nos puedan ayudar a manejar información, hacer el trabajo más fácil, a conectarnos con otras personas, ¿vale? Y vamos a utilizar el chat para eso, ¿vale? Vamos a olvidarnos el mente un poco, y vamos a ver qué ponen en el chat. Por ejemplo, una herramienta súper útil, pues aquí tenemos el, perdón, el Zoom que nos permite que, que nos permite conectarnos en una reunión, nos permite hacer una formación o dar una clase con Instagram, Instagram, los traductores de Google, WhatsApp, uy, 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 Facebook, Zoom, Twitter, muchas redes sociales, Skype, todas estas aplicaciones o apps efectivamente nos ayudan a eso, a manejar información, a conectarnos con otras personas, a estas tres cosas que hemos puesto aquí destacadas, pero que obviamente no son las únicas, pero bueno, son las que en este curso más nos interesa, ¿vale? para poder encontrar trabajo y para poder desarrollar nuestro trabajo bien, ¿vale? Muy bien, hotmail, bueno, nada, ya veo que un montonazo, ¿vale? Bueno, pues hay todas estas herramientas, quiero recordaros, volver a recordaros también que los vídeos de Líderes Digitales 1 están disponibles y que ahí se tratan mucho también las herramientas digitales, los programas, las aplicaciones de una manera más profunda y os va a venir muy bien también para adquirir más conocimientos, ¿vale? sobre este tema, porque nosotros lo que vamos a ver ahora son los dispositivos y los aparatos que solemos utilizar y vamos a centrarnos en el caso del puesto de trabajo, los dispositivos o aparatos que podemos utilizar y que pueden ser más o menos útiles, ¿vale? Tenemos, por supuesto, el móvil que seguramente será el dispositivo, el aparato, más, que es más fácil la palabra, el seguro que tenéis todos, ¿no? O sea, es el más utilizado y tiene muchísimas cosas buenas, otras que, otros aparatos son mejores, pero es el que más utilizamos y el que más utilizamos sobre todo para comunicarnos con otras personas y hacer muchas cosas también del trabajo que son muy importantes. Tenemos el ordenador que puede ser el ordenador de mesa o el ordenador portátil y este es sobre todo es el que es el aparato más específico a la hora de trabajar, el que más se utiliza a la hora de trabajar y luego tenemos la tablet que es una especie de mezcla entre el móvil y el ordenador y, bueno, puede sernos muy útil también para muchas cosas del trabajo. El móvil es pequeño, lo bueno que tiene el móvil es que es pequeño y lo podemos transportar de manera muy fácil, ¿vale? y entonces yo hablo de mi experiencia, pues por ejemplo para mandar e-mails es muy cómodo o para mandar whatsapps de trabajo es muy cómodo tener esta herramienta que podemos utilizar para trabajar de manera más rápida y cómoda. Como decía, podemos enviar mensajes o ver vídeos desde cualquier sitio, pero ¿qué pasa? Que la pantalla es muy pequeña, normalmente es más pequeña que otras pantallas y es difícil leer textos muy largos, ¿vale? Eso sí, a ver, si a veces leéis un e-mail o si estás leyendo una noticia que os han enviado porque es muy interesante, bueno, el móvil es un poco más rollo para, a ver, si no queda otro remedio se utiliza el móvil, obviamente, pero bueno, hay otras herramientas más útiles y más cómodas, ¿vale? Es difícil leerlo, hay que andar ampliándolo, bueno, en fin, pero no deja de ser una herramienta súper útil y bueno, luego está también el hecho que la batería se puede gastar pronto, ¿vale? Y que para eso, bueno, tenemos que tener ojito con este tema y si nos vamos de viaje, de trabajo, llevar una batería externa, etcétera, bueno, porque si vamos a utilizar el móvil para muchas cosas del trabajo hay que tener en cuenta eso, ¿vale? El ordenador, claro, ¿qué cosas tienes buenas en el ordenador? Que puedes hacer varias cosas a la vez, tiene una pantalla grande, es muy cómodo leer en el ordenador, trabajar, habéis, por ahí habéis hablado por ahí algunas de las herramientas que utilizabais Canva habitualmente, bueno, pues para este tipo de programas, pues el ordenador es muy útil porque te permite ver las cosas mejor, ¿vale? Gracias a que tiene una pantalla más grande y es más cómoda. ¿Qué pasa? Que necesitas colocarlo en un lugar de trabajo, incluso el portátil es un poco más rollito a la hora de, bueno, es grande al final, ¿no? Y en el caso del ordenador de mesa, que es verdad que es el ordenador que te da la posibilidad de tener una pantalla fabulosa en muchos casos, claro, tiene que estar colocado en un sitio fijo y eso te limita a que, bueno, a que tengas que estar en ese sitio si quieres utilizarlo, ¿vale? Y luego tienes también que con el ordenador pues necesitarás otros aparatos que veremos ahora que se llaman los aparatos periféricos, ¿vale? Y luego por último que habíamos de las dos, tres herramientas tecnológicas que utilizamos estaría la tablet, ¿vale? Que como decía, es un aparato intermedio en el ordenador y el teléfono móvil. Nos lo podemos llevar a cualquier sitio, ¿vale? Es muy cómoda en ese sentido, tiene las facilidades que nos da el móvil, el smartphone, pero mejor porque si tiene una pantalla más grande podemos leer y trabajar mejor. Pero también es difícil hacer varias cosas con varios programas a la vez, ¿vale? Cosa que nos permitía el ordenador. Entonces repasamos el móvil, tiene de bueno que lo puedes llevar a cualquier parte, pero la pantalla es muy pequeña y puede ser difícil leer y escribir. La tablet la puedes llevar a cualquier parte también, la pantalla es pequeña aunque es más grande que la del móvil y puede ser difícil escribir con la tablet o hacer cosas con varios programas. y luego está el ordenador que es mucho más fácil para leer y escribir o para hacer diseños de folletos o para editar una imagen, etcétera, que en el tablet o el móvil. Es obviamente más difícil de transportar el portátil bien, el de mesa no, obviamente. Es más fácil hacer varias cosas a la vez y bueno, pues esto serían las tres las tres digamos herramientas aparatos principales que utilizamos a la hora de trabajar. Como os decía en el orden hace unos minutos es con el ordenador tenemos que utilizar generalmente una serie de otra serie de herramientas que se llaman las herramientas periféricas. ¿Vale? Antes de empezar voy a hacer un ojo al chat que está que arde vale, si usáis mucho el iPad el iPhone bien el móvil bueno, muy bien perfecto efectivamente si bueno te estáis acostumbrados a utilizar ya sea el móvil la tablet bien el ordenador muy bien bien pues entonces con el ordenador utilizamos también otras herramientas como si que se llaman las herramientas periféricos que son las herramientas que van conectadas al ordenador que están alrededor ¿vale? y que generalmente también nos depende de como seas tú te puede resultar más cómodo o no ahí está el ratón a mí personalmente mira por ejemplo bueno con el ordenador de mesa lo necesitas el portátil no pero por ejemplo yo con el portátil siempre utilizo ratón porque me resulta muchísimo más cómodo que la el ratón táctil que viene con el con la con el portátil ¿vale? entonces eso ya es una cuestión de cada uno cómo se sienta más o menos cómodo con con estas herramientas ¿vale? a mí yo no voy si puedo no voy con el portátil sin el ratón la webcam la cámara los portátiles suelen tener una cámara incorporada y si no bueno pues tenemos este aparatito que bueno que conectamos al al ordenador y que bueno pues ya sabéis para la que se utiliza que nos facilita ponernos caras vernos y y sobre todo a la hora de reuniones etcétera bueno pues hacer menos impersonal digamos la reunión o el curso ¿vale? los auriculares esto es súper importante tenéis los auriculares que a la hora de trabajar es muy interesante tener también en cuenta que que claro es necesitamos utilizarlos porque cuando tenemos este tipo de yo ahora por ejemplo estoy en una sala aparte ¿vale? si estuviese si estuviese en una sala con el resto de gente y estuviese un compañero utilizando o sea escuchando sin auriculares una conferencia y tal bueno pues se haría todo o sea sería imposible ¿vale? entonces a la hora de trabajar y de si estás viendo una charla o estás escuchando las noticias o bueno lo que tengas que escuchar pues es muy importante que conectes los auriculares para no molestar al resto de personas que están trabajando contigo y si utilizáis también pues por ejemplo para reuniones o para o para clases de formación los auriculares con el micro como lo que tengo yo esto que es escandaloso de grande eso también está muy bien porque al tener el sonido a través de al utilizar el micro evita que los ruidos estallan alrededor del mío pues podéis escucharlo vosotros o por lo menos se hacen más más pequeños más suaves y nos no molestaría tanto vale el teclado por supuesto en el ordenador de mesa la impresora aunque es algo que no que ahora tampoco hace tanta falta como antes primero porque para por el tema ecológico también evitar imprimir papel si no es necesario y luego porque ahora podemos ver muchas cosas con las pantallas que tenemos con las pantallas de la tablet o del ordenador se puede leer bien en las pantallas y hay determinadas herramientas pues con las que puedes subrayar y hacer muchas cositas que bueno que hacen que no sea necesario imprimir de manera innecesaria vale y por último el escáner que es muy una herramienta también muy muy interesante para que sabéis que lo que hace es pasar materiales físicos que tenemos físicamente a la versión digital vale imaginaros que tenéis que hacer un documento sobre la historia de yo que sé de la de vuestra familia un papel que tenéis un libro familiar y tenéis un montón de fotos de fotos en casa en casa o en álbumes pues a través del escáner las escaneáis y las paséis a formato digital yo se lo vuelvo lo incorporáis pues donde queráis en el documento que queráis o hagáis o hacéis el diseño que es muy útil en las empresas generalmente en las oficinas la impresora y el escáner es un máquina que está junto vale tienen las dos cosas juntas vale esto los dibujitos que veis aquí son bueno más habituales encontrarlos en los hogares en tu casa son más pequeños pero la empresa generalmente viene todo junto y bueno pues es es muy útil para muchas cosas luego ¿qué pasa? hemos hablado de internet de todas las ¿cómo es el tiempo? de todas las bueno de todas las oportunidades de todas las cosas que hemos hecho en internet de todo este este mogollón de oportunidades que tenemos de aprendizaje de conectar con otras personas de aprender de otras personas a través de internet pero claro ¿qué pasa? que hay una cosa fundamental para utilizar internet y es la conexión obviamente la conexión se puede hacer la podemos tener de tres maneras ¿vale? a través del cable que esto es en este caso hablamos del ordenador a través del ordenador de mesa el cable lo que lo que hace es darnos una conexión mucho más estable y nos da mayor cobertura y más velocidad ¿vale? que puede ser por ejemplo wifi que vamos a ver ahora la wifi pues todo lo conocemos que nos permite una red wifi pues poder conectarnos a internet en cualquier lado el cable es igual que el ordenador de mesa nos deja nos ancla a un sitio determinado y a estar en un sitio determinado la wifi nos permite movernos por toda la casa o por todo el puesto de trabajo con conexión a internet ¿vale? que pasa también que la estabilidad que nos da el cable pues no la tiene la wifi porque igual la wifi como ya os habrá pasado mil veces pues a veces falla se pierde la conexión porque hay una tormenta tremenda en fin bueno pero son cosas que pasan pero bueno tenemos ambas opciones y luego están también los datos móviles que utilizamos con el móvil obviamente ¿vale? y que son las tarifas que pagamos con nuestra tarifa móvil ¿vale? y nos permite tener internet allí donde queramos ¿vale? ahí bueno acordaros de que datos móviles van mucho con la tarifa que tenéis en fin que no es que vayáis disponer tampoco podéis pero la mayor parte de los casos de internet de manera ilimitada y tenéis que tener en cuenta también la cobertura ¿vale? estar en sitios donde podáis tener cobertura es decir para trabajar por ejemplo puede ser un sitio genial y estar relajado irte a una cabaña el monte porque tienes mucha tranquilidad porque te puedes concentrar pero igual ahí la conexión va a ser que no es muy buena entonces no os vais a poder conectar a internet y no vais a poder hacer cosas que que si podréis hacer con una conexión estando en un sitio con una conexión buena ¿vale? eso pues nada lo tendréis que tener en cuenta voy a echar otro vistazo al chat bien tenéis cobertura tarifas bueno eso ya lo mencioné un poco lo de las conexiones a internet porque bueno son partes de lo que estamos viendo que es importante tener en cuenta ¿vale? bien y pasamos ahora a los navegadores y a los buscadores ¿vale? los navegadores son programas que hay bueno son diferentes son diferentes cosas ¿vale? una cosa son los navegadores y otra cosa son los buscadores vamos a verlo ahora los navegadores que están aquí a la los cuatro que veis los cuatro circuitos que veis son los programas que nos permiten conectarnos a internet y están instalados en el ordenador ¿vale? y es lo que nos permite acceder a las páginas web mientras que los buscadores es como bien indica su palabra el lugar donde podemos buscar información y el más famoso es google ¿vale? es el que hay otros pero bueno es el que normalmente utilizamos respecto a los navegadores hay vamos a ir vamos a verlos ahora más en detalle como os decía son los navegadores son los programas que vienen instalados que se instalan en el ordenador o que te vienen ya en el ordenador y que nos permiten conectarnos a internet ¿vale? bien tenemos aquí estos son los cuatro más conocidos ¿vale? está ahí a google chrome five fox este 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 si y y ahora se me ha ido ahora ¿cómo se llamaba este? no ah ¿quién sabe decirme cómo se llama este último que se me acaba de olvidar? safari no safari vale gracias pues ahí a mí me ha quedado había cortocircuitado yo se me había ido a mí la conexión safari bien pues estos son los navegadores más conocidos ¿vale? ahí a ver un momentito ahora google chrome es el navegador de google bueno es decir que los cuatro son gratuitos ¿vale? google chrome es rápido y sencillo que ofrece gran seguridad y puedes acceder a la información desde diferentes aparatos gracias al correo ¿vale? entonces puedes estar en tu cuenta de google asociada bueno los que utilizáis google chrome lo conoceréis ya eh y se puede utilizar y eso se puede utilizar a través de los eh del ordenador del móvil de la tablet ¿vale? mozilla firefox es un navegador libre también es gratis es rápido es sencillo y te garantiza mucha privacidad microsoft edge como queréis pronunciarlo edge es el navegador de windows ¿vale? que antes era se llamaba internet explorer la edge que teníamos en todas que veíamos muy a menudo y ya está instalado en los ordenadores de windows ¿vale? y es también gratuito y por último está safari que era el que no me acordaba yo y es precisamente porque yo no utilizo mac pero es el navegador de mac de iphone o de ipad ¿vale? es gratuito y también es muy fácil de usar los cuatro estos cuatro navegadores eh generalmente se a ver todos funcionan de una manera muy similar ¿vale? yo lo que hago lo que tengo en mi ordenador instalado son aunque utilizo el que más utilizo es google chrome tengo también los otros dos que me permite el ordenador que es el 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 firefox y el edge por si acaso un día fallase chrome ¿vale? como todos funcionan más o menos de la misma manera pues tampoco tengo ningún problema pero bueno en general utilizo google chrome ¿vale? y luego están los buscadores ¿vale? que como decíamos antes son las páginas donde podemos buscar información y el más famoso de todos es google tenemos yahoo tenemos bing pero bueno el google es el más famoso y es el que vamos a ver 51 el que vamos a ver en esta sesión eh y te ofrece muchísimas posibilidades de y es muy bastante intuitivo y y luego bueno pues si conoces un poquito como bien como manejarlo bien pues vamos que a la hora de buscar información es de lo mejorcito ¿vale? a ver que me decís vosotros con el chat microsoft chrome google chrome google si google muy bien para el móvil cuál es mejor a ver el más famoso es de google también para para el móvil ¿vale? o sea yo lo digo por experiencia propia es el eh si no tienes eh iphone eh o ma bueno iphone en este caso el vamos que yo es el que utilizo el que mejor me manejo ¿vale? pero eso como todo cada uno tiene que encontrar eh la herramienta eh digital que con la que esté más cómodo ¿vale? y con la cual se pueda manejar mejor muy bien vale genial google b perfecto vale bueno y vamos a entrar ahora eh a las búsquedas de internet eh ¿qué pasa? que nos quedan ocho minutillos y y claro me voy a tener que quedar a medias ¿vale? entonces vamos a hacer una cosa eh os voy a explicar una algo nuevo que que hemos puesto en la plataforma de de la del curso de líderes digitales que yo creo que os va a ser muy útil porque he visto que hay muchísimas preguntas en la en el chat y hay cosas que igual nos han quedado claras y es una manera de de poder resolverla ¿vale? y así el próximo día pues vemos eh voy a ir para atrás el próximo día que es el a ver vaya perdonad voy a volver a compartir pantalla que esto es un traje vale vuelvo para arriba y el próximo día eso entonces veríamos hemos visto todo esto ¿vale? del 1 al punto 1 al punto 5 y el próximo día veríamos veríamos perdón las búsquedas en internet los marcadores y la información en internet todo eso de los pulos y esas cositas que es importante que tengáis en cuenta ¿vale? entonces hablaríamos el próximo día si no me equivoco es el día 22 ¿vale? y la tercera sesión entonces ya hablaríamos de ciberseguridad y de seguridad en internet que desde como os comentaba va a dar otra persona ¿vale? entonces yo lo que os quiero comentar ahora es vuelvo a dejar de compartir pantalla es y voy a compartir a ver un momentito vale y voy a compartir la 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 plataforma el curso de la plataforma de la plataforma de inclusión ¿vale? para explicaros una cosita que hemos añadido y que vais a poder utilizar un segundito aquí mira estáis viendo la plataforma ¿no? el curso de plena inclusión ¿vale? bueno veis que que aquí tenéis la bueno los que habéis entrado ya lo podéis ver el hace bueno todas estas cositas que ya están disponibles y el el tema 1 ¿vale? la primera parte que estamos viendo y hemos creado aquí esta pestaña esto de aquí que se llama foro de dudas generales sobre el tema 1 ¿vale? entonces vosotros si pincháis aquí ¿vale? os va a salir esto voy a añadir yo un nuevo tema de debate ¿vale? vale el asunto básicamente es que es una forma para que me enviéis a mí o pongáis vuestras dudas aquí y yo os pueda contestar durante estos días ¿vale? las dudas que tenéis de todo lo que hemos visto y que al final es bastante son muchas cosas en muy poco tiempo entonces seguro que tenéis muchas dudas y si empezáis a mirar cositas vosotros por vuestra cuenta os pueden surgir más ¿vale? entonces la idea es que me lo preguntéis por aquí ¿vale? duda del foro por ejemplo aquí me puedes voy a titularlo me puedes preguntar tus dudas ¿vale? y aquí pues vamos en esta parte en este foro os responderé a lo que me pregunte nada a lo que necesitas vale le doy a enviar al foro ¿veis? ahí da al bar que aquí estoy yo el debate entonces tú si pincháis aquí ahora pues me podéis responder ¿vale? entonces aquí ¿qué pasa? me podéis ir escribiendo las preguntas o las dudas que tengáis en este que tengáis en esta parte de lo que os haya surgido pues de los navegadores de los buscadores de bueno lo que os parezca que nos ha quedado muy claro y yo intentaré responderlo intentaré responderlos en bueno pues en estos días antes del día 22 ¿vale? ¿qué tiene de bueno este foro? estos foros que hay en estas plataformas pues que te permite ver también lo que preguntan otras personas y eso pues te ayuda también a aprender más cosas ¿vale? porque igual hay algo que no se te había ocurrido y resulta que alguien si se le ocurrió lo pregunta la persona que se encarga de la formación que en este caso soy yo le da respuesta y tú también puedes acceder a esa respuesta ¿vale? entonces está muy bien en ese sentido recordad que no es un chat esto ¿vale? esto es para que me hagáis una pregunta en concreto es decir ¿me puedes explicar otra vez la diferencia entre un navegador y un buscador? y yo os lo contesto ¿vale? entonces en la medida de lo posible pues voy a intentar ayudaros a través del foro estos días a través del 22 ¿vale? a ver bien me preguntáis aquí alguna cosa a ver los ejercicios que vienen en la plataforma ¿cuándo hay que hacerlos? mira el ejercicio se va a hacer el último día ¿vale? la cuarta sesión entonces creo que cinco vale me parece que es el día 26 que se va a hacer se va a hacer de manera presencial ¿vale? es el día que el día que está en el calendario que ahora mismo espera voy a volver al curso porque un segundito mira el calendario del curso ¿lo veis? vamos a abrirlo aquí tenéis que tener acceso vosotros también vale ¿estáis viendo el calendario del curso o estés viendo de todas formas hoy es día 17 que es el primer día de la sesión 1 el lunes 22 o sea este lunes sería la segunda sesión que vais a estar conmigo el miércoles 24 la tercera sesión en la que vais a dar seguridad en internet y el jueves 25 es cuando vais a hacer las prácticas el ejercicio que viene ahí lo vamos a hacer el día 25 entonces bueno ya os voy a explicar en su momento cómo va cómo va a ser pero va bueno pero va a ser el día 25 cuando cuando lo trabajemos vale y luego ¿dónde puede verse líderes digitales? el primer líderes digitales mira os voy a pasar el enlace a la página por el por el chat el enlace a todos los vídeos de líderes digitales de plena inclusión perdón un segundito un segundito bueno voy a es que estoy con otra con varias pestañas abiertas a la vez y al final como voy por un río dejar de compartir pantalla vale ahora me estáis viendo a mí os voy a poner el chat un segundito vale mira aquí os voy a poner el enlace a la noticia de plena inclusión en la que además vais a poder acceder a todos las presentaciones todas las todos los powerpoints todas las presentaciones que se vieron durante durante ese durante ese curso vale y podéis acceder a los vídeos aquí vale no Alberto mañana no hay clase es el lunes vale el lunes a las 11 y media os vuelvo a ver aquí bueno pues en esta noticia que os he pasado tenéis el acceso bueno tenéis toda la información de que en que consistió Líderes Digitales 1 tenéis acceso a la a los módulos vale y al final veis enlaces relacionados listado de todos los vídeos entonces ahí ya podéis ver que os lo voy a volver a pasar por la por el chat vale entonces en esta en este otro en este otro enlace que os he pasado podéis acceder a todo el listado de de las sesiones de Líderes Digitales 1 vale y las dos primeras son muy bueno muchas de estas cosas sepáis a verlas luego con otros compañeros y compañeras en más profundidad vale porque esto como os había dicho estaba enfocado a otra otra temática que estaba más dirigida a la accesibilidad pero bueno hay sobre todo la primera sesión la sesión 1 dice cosas muy bueno muy en la línea en lo que os he estado comentando vale entonces bueno pues os puede ser ser muy útil todo esto vale pues nada chicos y chicas espero que hayáis disfrutado esta sesión vale yo estoy ya veis me podéis escribir en el foro cuando para lo que necesitéis vale todas las preguntas que tengáis mandéis un mensaje que bueno que para eso para eso estoy y y nada pues ya me vais diciendo espero que disfrutéis que aprendáis un montón y y bueno nos vemos el lunes vale así que nada yo os mando un besazo muy fuerte desde Asturias y muchas gracias por acompañarme venga chao chao